Continuamos este recorrido por la Suiza colombiana y ahora nos encontramos en un lote diferente conocimos el Holstein negro, Holstein rojo, Cimental y Erchay ahora estamos rodeados de jersey y pardo suizo, ¿por qué este cambio Hugo? Juli, lo que te explicaba en la finca anterior en la Florida, acá en la pradera estamos haciendo un lote de ganado jersey puro por las bondades de este ganado, acá tenemos las mismas cuadras, 20 cuadras de tierra que tenemos en el llano de ovejas y acá estamos cargando 120 animales, entonces la capacidad de carga se nos aumentó impresionantemente y la calidad en la leche, aquí estamos hablando de una diferencia en precios de leche de 250 pesos donde allá en la otra finca tenemos una leche a 1.187 pesos, acá tenemos una leche a 1.435 pesos los sólidos de este ganado jersey, la grasa están por encima de los del ganado Holstein y del ganado Erchay entonces, y el volumen de este ganado, el fácil manejo de este ganado, la mansedumbre todo ha hecho de que vamos cambiándonos al ganado jersey puede que mucha gente no lo haga puro, pero lo más indicado en el momento si son los cruces con jersey por eso encontramos este ato puro en unos promedios de leche, también de 22-23 litros por vaca y con un manejo muy muy adecuado y muy fácil, Juli Actualmente el reto para los ganaderos es responder a las exigencias de los consumidores porque ya pagan ese litro por la calidad, el manejo de esta genética les ha contribuido a ese desafío Lógico, Juli, la gente ha aprendido a comer calidad, a pedir calidad primero las empresas nos decían, produzcan cantidad para poder ser rentables hoy vemos que en esta época, por ejemplo de invierno, estamos enlechados entonces, ¿qué tenemos que buscar? que no nos enlechemos, que tengamos unas leches de muy buena calidad unos quesos de muy buena calidad, unos quesos maduros que en algún momento nosotros podamos ser exportadores de leche, exportadores de queso y eso lo conseguimos con ganados de alta calidad genética ¿Cuáles son esas bondades que diferencian al ganado Jersey de otros ganados como el Holstein? Sólidos, proteína y grasas en eso está la diferencia de este ganado en cuanto a la leche con otros ganados y la capacidad de carga la tenemos supremamente alta Con esa capacidad de carga de en estas 20 cuadras poder tener 120 animales ¿Cuántos kilos de pasto le podemos suministrar? En este momento le estamos ofreciendo 80 kilos de pasto a cada animal ¿Y cuáles son esos otros manejos cuando ellos están en ordeño y dependiendo de las edades? Acá si no hay diferencia de edades, acá es igual el lote porque este ganado es muy uniforme en tamaño y nosotros en la alimentación es un kilo, vuelvo y te digo, un kilo por cada 4 litros de leche la misma sal que se les da a los 200 gramos y sal a voluntad Hugo, ¿cuáles son esas características de la buena genética de la Jersey? Bueno, primero tamaño, segundo mansedumbre, tercero precocidad Este es un ganado muy precoz que a los 12-13 meses ya los están inseminando y a los 22 meses están pariendo Es un ganado con una alta producción de calidad de leche, mansedumbre y lo más importante, capacidad de carga para producir un litro, un kilo, perdón, de queso de ganado Jersey necesitas 6 litros de leche a otras razas necesitas 10-11 litros de leche entonces ahí es donde vemos las grandes bondades de producir leche con ganado Jersey ¿Y eso se debe a la calidad de los sólidos que da la Jersey? Y la grasa y la proteína que es lo más importante en este ganado unas grasas por encima del 4% con unas proteínas con casi 3.7, 3.8 entonces realmente las bondades de este ganado son altísimas mientras más ancho sea la vaca en su pecho mejor circulación de sangre y más fortaleza tiene en la cual podemos producir más leche en ese sentido Televidentes, nos encontramos en la etapa de Levante un momento crucial para la inversión que el ganadero hace pues aquí se define el futuro de su ganadería y hubo cuáles son las características y los manejos para obtener un muy buen resultado en este momento que se refleje en la etapa del ordeño Yuli, como lo decías, esto es lo más importante para nosotros acá es donde se ve el esfuerzo y se ve lo bien que se pueden hacer las cosas inseminando con unos buenos toros, con el tema de embriones acá esas terneras podemos encontrar muchos embriones también hay una cantidad de novillas importadas desde Canadá porque manejamos ganado de alta calidad genética y el manejo de este ganado sí es muy esencial Leche hasta los 4 meses, 4 litros de leche concentrado 2 kilos por animal día y más importante todavía, la parte médica, la parte sanitaria Este es el momento más crucial de la ganadería en la parte de sanidad porque estas son fincas certificadas, actos libres de brucelosis, de tuberculosis, de actosa entonces realmente acá es donde vamos a ver la inversión que retorna más o menos en un año Y Hugo, ¿y a qué edad las pasan al otro lote? Estas novillas Jersey, como te decía Son muy precoces, estamos hablando ya acá hay unas novillas casi de servicio pues notaste que habían unas montándose en las otras que son novillas que estamos sirviendo a los 12 meses estamos hablando que antes de 2 años estamos viendo leche en estas novillas ¿Estas en este momento qué edad tienen? Aquí hay novillas desde los 5 meses hasta los 12, 14 meses más o menos En este ganado, Julie, lo más importante es saber la genética de cada animal ¿Quién fue su padre? ¿Quién fue su madre? Y conociendo su madre y conociendo su padre sabemos con qué las vamos a servir o con qué animales vamos a utilizar embriones porque ahí nos dicen hombre, tenía una diferencia en patas tenía una diferencia en ubres fortaleza le faltó entonces todas esas cosas lo hacemos mejorando genéticamente conociendo el pedigree de cada animal entonces aquí cada animal que se vaya a inseminar o que se vaya a hacer como receptoras es porque las conocemos desde el principio hasta el fin para no irnos a equivocar esto se hace previo a un estudio que como les decía lo hace mi hermana Lorena en apoyo con las asociaciones a las cuales estamos inscritos y por eso es que todos los días vamos mejorando la calidad del ganado Para vos poder ser productivo y ser rentable lo más importante es esta etapa tú levantas ganado bien levantado y tienes una vaca a futuro y una vaca buena y una vaca sana entonces esta es la parte fundamental de estas dos unidades agropecuarias que hemos conocido el de hoy Yuli En esta unidad productiva hemos conocido diferentes razas lecheras y de aquí para donde nos vamos a trasladar Hugo Los invito a que nos traslademos donde tenemos un ganado que llamamos de pista que estamos preparando para las ferias que se vienen ahora en el país especialmente agroespo ¿Cómo se preparan los ganaderos cuando deben exhibir su ganado? Hugo, y antes de conocer cómo se está preparando el ganado para una exposición ¿Cuál es la Puerta de Oro de Colombia? Barranquilla Y allí se encuentra Gloria Patricia con su invitado Veamos Y continuamos nuestro recorrido Hoy estamos desde la Puerta de Oro, Barranquilla William, usted es una persona experto en política pero cada año me lo estoy encontrando en estos congresos Amante del campo, William Pues claro, todos somos hijos de arrieros Todos somos hijos de gente que ha trabajado la tierra con sus manos Y aquí hay una vaina muy delicada Lo voy a decir con todo afecto Aquí no hay famosa ley de tierras Aquí lo que hay es una ley de guerras Y el país está muy, muy pesimista A todos estos empresarios le está dando miedo Ya la cosa le está poniendo color de hormiga La gente no traga entero La gente está viendo que esto va para otro lado Desafortunadamente William se está pasando una etapa diferente Distinta Ese campo, esa esperanza Parece que pasamos de color verde a color café en la tierra Es que yo estoy aquí con la periodista que más conoce el campo en Colombia Esta niña Tiene la sensibilidad Que no tienen los periodistas mermelaos Esta niña representa Los intereses del campo en Colombia Este programa lo ven en la Argentina Yo sé Lo ven en muchas partes del mundo Y yo quiero contarles Estoy al lado de la periodista que más sabe del agro en Colombia De bajo perfil Una persona que conoce la tierrita Como tiene que conocerla Un periodista dedicado a estas labores William, muchas gracias por sus palabras Estamos hoy en la Puerta de Oro Una ciudad que se convirtió en la ciudad del TLC Por aquí ingresa el progreso Pero parece ser que el campo Que es lo que le da el progreso a un país Está estancado Se estancó Se estancó Ese tejido social, ese tejido humano Ha desaparecido La industria cafetera ¿Dónde está? ¿Dónde está el café? El café que ha soportado todas las quiebras habidas y por haber en Colombia El café El café Con 560 mil familias Que le han dado todo el sustento al país ¿Esto qué es? ¿Qué pasa con los cañicultores? ¿Qué está pasando con el azúcar? A ver, hablemos de eso también Es que son tantas cosas Los avicultores Esos grandes productores De Santander Esas gentes que Que producen Están desesperados O vámonos para Buenaventura Y mire pues Y lo que yo digo Lo digo no solamente aquí Sino en la barbería Esa misma barbería Aquí Que me ayudó Y de qué manera Juan Gonzalo Ángel A sacar adelante Un gran empresario Una persona Que quiere el campo Y que gracias a él Podemos tener este canal Que se llama Canal Tegro Claro Tegro Y que tenemos Y que tenemos con él La industria de los búfalos Que eso es Lo más importante Que estamos viviendo Hoy por hoy Que cosas tan bellas Poder contar que gente Con las uñas Luchando contra viento y marea Logra sacar adelante Cualquier proyecto Y aquí en este medio Que representas tan dignamente Podemos decirle a Colombia Y al mundo No estamos solos Julián pues Nos alegra mucho Encontrarlo acá Juntándose un poco de campo Porque el campo Hace el progreso de un país Pero le duele este olor a campo Ya no es como Buen olor verde Ay me acuerdo de las breñas Esas montañas De nuestros abuelos Las muladas Tantas vainas que han desaparecido Yo la felicito Pablo William Para mí Es un honor Puedo la entrevistar Porque usted ha sido Uno de sus periodistas Que habla con la verdad No yo no me pongo Mire además Reconozco los méritos Usted no necesita Estar en perifollada Desde un micrófono Ganándose Ganando en dólares Usted lo que está haciendo Aquí es patria Está recogiendo El clamor ciudadano Y la que necesitamos Es periodistas Que no tengan precio Como usted Porque usted representa La dignidad Del hombre Del agro colombiano William Calderón Me deja sin palabras Muchas gracias Por darme esta entrevista Y por hacer presencia Para hacerme este homenaje En TV Agro Y me saluda Juan Gonzalo Ángel A quien quiero Con toda mi alma Un gran empresario Que señor Que caballero Un gran empresario Que le duele el campo Que le duele el campo Y tuve una gran periodista Ya regresamos Gracias Gloria Patricia Y continuando Con nuestro recorrido Estamos ya en compañía De los animales Como es este ejemplar Risa Que van a estar presentes En Agroexpo Y Hugo Ustedes son una unidad productiva Que se encargan De producir leche Y genética Perfecto Julie Así es Este es uno de los puntos A donde queremos llegar Que la genética Sea compartida Con toda la gente De Colombia Acá tienes tú En tus manos La novilla Risas Viene de ser Campeona joven En Tuluá Atrás vemos una vaca De la raza Erchay Campeona nacional Y estas novillas También vienen de hacer Un gran papel En Tuluá Donde una quedó Primera Y la otra quedó Tercera Hugo Aquí vemos algunas razas Como Erchay Jersey Y cuáles son Esas bondades Que más se destacan De estas razas Cuando van a una exposición A ver Este ganado En exposición Volvemos a lo mismo Es el manejo Es la tranquilidad Y que es el ganado En este momento Boom para Colombia Por sus propiedades Por su buena genética Por su buena calidad En la leche ¿Cuáles son algunas De esas labores Para preparar al ganado? Julie Esto hace de cuenta A preparar reinas de belleza Motilarlas Destacarles Sus bondades Sus bondades También cuando tienen Alguna dificultad Ayudárselas A ocultar un poco Siempre se organizan Sus cascos Sus patas El pelaje Esto realmente Es un tema Casi De Tres meses De preparación Para poder sacar Agroexpo En este momento Con este ganado Llevamos tres meses Preparándonos Para cumplir La feria más grande Que tiene Colombia Y con la suiza Colombiana De fondo Vamos llegando Al final De este recorrido En el cual Hemos podido conocer Diferentes razas Lecheras Y Hugo Willis Muchas gracias Por acompañarnos Y por compartirle Esos conocimientos A nuestros televidentes Y en especial A los ganaderos Julie Y que quede muy claro Que esta genética Queda al servicio De los ganaderos Colombianos Con la experiencia Que tenemos Y con nuestros ganados Y recordemos Cuáles son esos tipsitos Para ser muy rentable Y productivo En la ganadería Antes de despedir Buena genética Buen manejo Buena higiene Y mucha dedicación